El Ministerio de Comercio Exterior anunció que el martes 25 de junio iniciará operaciones el Centro de Control Integrado de Paso Canoas con una inversión de 33 millones de dólares y que fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Este centro innovador representa un cambio significativo en la gestión fronteriza, mejorando la eficiencia y reduciendo los tiempos y costos en el comercio exterior y el flujo de pasajeros. Por primera vez, 15 instituciones costarricenses y 9 panameñas, incluyendo aduaneras, migratorias, agropecuarias, sanitarias y policiales, podrán realizar sus procesos de control en las mismas instalaciones, elevando la eficiencia y reduciendo en un 50% los tiempos de espera. Dentro de las acciones fundamentales llevadas a cabo por COMEX en los últimos meses, destaca la contratación integral de todos los servicios tales como seguridad privada, limpieza, jardinería, mantenimiento correctivo y preventivo, pólizas de seguros, configuración del servicio de internet por fibra óptica, la asignación de más de 300 activos, entre otras. Estas iniciativas asegurarán que el centro pueda operar de manera óptima y cumpla con los estándares de calidad y seguridad requeridos para las operaciones de fronteras. El ministro de Comercio Exterior destacó que el Centro de Control Integrado Paso Canoas representa un cambio de paradigma en la logística y la gestión de comercio internacional en el país. Este centro está ubicado en la comunidad de Darizara, en el Cantón de Corredores, a 4.3 kilómetros de la línea fronteriza.